Pará, ¿estás con teatro y algo más? Porque estabas el año pasado, tenías un montón No parabas, el año pasado estabas a full Sí, bueno, ahora tengo un proyecto Muy lindo, un proyecto gastronómico Porque estoy por abrir un local de sushi En Carlos Park Wow, tremendo Sí, hace muchos años que yo quería tener una excusa Para poder viajar directamente para allá y quedarme un tiempito Así que si os quiere en un mes A continuamente lo voy a estar inaugurando Realmente se va a reenterar y todos los que vayan a Córdoba Carlos Park estará más invitados Así que sí, estoy súper contento con ese proyecto ¿Cómo se va a llamar el local? Sushi Flower se llama, es una franquicia Es un franquiciado de Maxi Que es el del día de la franquicia Tiene como 4 o 5 locales en Carlos Park Tiene un local en España y bueno, ahora se embarca en Carlos Park Bueno, bien, felicitaciones Bueno, muchas gracias Eso me tiene muy... La verdad que muy contento Hablando con los arquitectos, hablando con la gente De las gaseosas, de los vinos La verdad que es un rubro que yo no conocía mucho Y bueno, ahora me estoy empapando un cubete Está buenísimo ¡Qué genial!